Me lo ha dicho el viento, eres para mí Que sombra que pasa la luz y me abraza tus ojos mirándome Arriba y canta tu canto de diario del mundo no viéndose Y yo sé que el viento es que no es un buen momento para mí Para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Suma que pasa la luz y me abraza tus ojos mirándome Arriba y canta tu canto de diario del mundo no viéndose Y yo sé que tienes miedo y no eres un buen momento para mí Para esto que nos viene sucediendo No déjame sentir más de nuevo, el corazón es un músculo si no la crees Mira que te veo, alzaron los tontos, parecemos tan viejos ¿Quién es más rico? Mírame la piel, no ves a que solo que siempre Y yo sé que tienes miedo y no eres un buen momento para mí Para esto que nos viene sucediendo Eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!